Continúan los trabajos del proyecto de la carretera CA5, que comprende desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Estamos ubicados en el tramo carretero que comprende desde Pimienta hacia Villanueva, donde le corresponde a la empresa Concai hacer este tramo carretero de cuatro carriles. Es un proceso que lleva varios meses y aún no se ha concluido en su totalidad. Por lo que los ejecutivos encargados de este proyecto están informando a toda la ciudadanía que circula por este sector tomar las medidas necesarias y correspondientes de seguridad, ya que se habilitó la trocha del carril derecho que comprende desde Villanueva hacia Pimienta. Por lo que la otra trocha, la más antigua que conocemos, que comunicaba desde Pimienta hacia Villanueva, están haciendo ya trabajos correspondientes para habilitarla, en el cual estará finalizado hasta el mes de diciembre, según información que nos han proporcionado ingenieros encargados de esta construcción. Por lo que les hemos llamado a todos los conductores que transitan por esta vía pública muy transitada, ya que comunica a la capital política de nuestro país y la zona sur tomar medidas de seguridad al momento de conducir, ya que esta zona no está iluminada, pero sí está señalizada a través de los trabajos que ha hecho la empresa Concai, una empresa colombiana encargada de hacer este proyecto. Repetimos, el tramo está habilitado desde el barrio José Cecilio del Valle de Villanueva hacia un desvío que comunica hasta el municipio de Pimienta, por lo que nuestro medio de comunicación, muy responsablemente, estamos dando a conocer esta noticia para que todos los conductores que vamos por esta zona puedan conducir moderadamente y así evitar los futuros accidentes. En un informe de Romero Rodríguez, Douglas Padilla, Villavisión Noticias.